Ya sabes, mi solecito, págale a la chule. Oigan, sigue el agarrón entre hermanas. Ahora Laura Zapata respondió una vez más a Thalía porque sigue sacando sus trapitos al sol. Laura Zapata le responde a Thalía de las acusaciones que hizo en su contra. Si amara a mi abuela, estaría aquí visitándola, ya lo hubiera venido a ver, ¿no? Claro. Pero pues no les importa la raíz. Dice que ella ha hablado por teléfono y que yo le tengo bloqueada la llamada. Sobre el pacto que hizo la actriz con sus hermanas para tener una cuenta bancaria en donde la única beneficiaria sería su abuela, esto nos dice. Ella dice que hay una cuenta y digo, ¿dónde está? Porque la cuenta era para mi abuela y mi abuela desde que se rompió no ha recibido ni un centavo. Y ellas tienen problemas conmigo. Pero el dinero es para mi abuela, yo no necesito, yo trabajo. Yo toda mi vida he trabajado, nadie me ha mantenido, no he tenido amantes para que me den dinero. Pero es la propia doña Eva quien también da su versión. No, es que yo aquí, a nadie le niego la llamada y todo, yo tengo aquí a mi lado mi teléfono y todo. Pero es que ellos son así, mi ticha me deja escuchar y son de nosotros. Yo lo contesto y el día que dijo que habló, nadie me ha prohibido que yo hable. A la gente que me habla yo le contesto. El estrella soy Pilar Sanz.